Welcome to the Millionaire's Party Big Jack Fierce Acústico Una noche de bicicleta y si te pones suelta, tranquila Que el ritmo te calienta Siéntate en mi mesa, ponle ligereza Relax, que el ritmo te calienta Si me pongo suelto y tú te pones suelta, tranquila Que el ritmo nos calienta Si tú cruzas la puerta, la noche está resuelta Relax, que el ritmo nos calienta Que el ritmo calentón, como tengo calderón Mételo en sazón, batería Reggaetón, como suena el dembow Así es que me suelto yo, la verdad Oh shit, bien pasado de flow Sigue vacilando mami, sin freno Se está arrebatando, dale, sin miedo A los Caribbean, bitch, siete como el beat Recorre parte por parte de tu cuerpo, bebé La nena me mostró, que conmigo se sueltó Si quiere que esta noche, bic le haga el amor Yo le dije con calma, un trago primero Luego pon de flor y nos vamos ligere A mi casa llegamos, la ropa nos quitamos Sexualmente nos acribillamos Es que estamos en tremenda loquera Espera que mañana nos pase la borrachera Solos en mi habitación En mi cama bien suelto Todo se ha resuelto Solos Envueltos en una ilusión Que se llama sexo Que se llama sexo De noche de discoteca Y si te pones suelta, tranquila Que el ritmo te calienta Siéntate en mi mesa Pone ligereza Relax Que el ritmo te calienta Si me pongo suelto Y tú te pones suelta, tranquila Que el ritmo nos calienta Que tú enamores, que esto es solamente sexo Cógelo con calma, que yo no briego con eso Le dije a la girl, luego de tenerla Pero al día siguiente ya no quería ni verla Que el ritmo está un falla Y esta noche no falla Tú conmigo no vas a tirar la toalla Estamos en la plena y la noche está virgen Y le doy permiso para seducirme Uy Deba que rico Tu movimiento me vuelve adicto a ti Sí Solamente a ti Y me envuelve más Que el fucking éxtasis Si me das la oportunidad Yo me voy a pegar No te voy a soltar Te voy a soltar Como lo quieras Mucha guilladera En mi cartera Y yo Solos en mi habitación En mi cama bien sueltos Yeah Todo se ha resuelto Yeah Solos Envueltos en una ilusión Que se llama sexo Que se llama sexo Yeah La noche es la discoteca Y si te pones suelta, tranquila Que el ritmo te calienta Siéntate en mi mesa Ponle ligereza Relax Que el ritmo te calienta Si me pongo suelto Y tú te pones suelta Tranquila Que el ritmo nos calienta Tú cruzas la puerta La noche está resuelta Que el ritmo nos calienta Hey Hey Duque Big Jefferson La nueva técnica Desde acústico La casa de la producción Hey Miguel Ayala El científico El Nico El capo Tranquila Que el ritmo Te calienta Hey No te enamores Que esto solamente Sexo Que el ritmo nos calienta ¿ Wade? Thank you ¿Qué? ¿Qué? 成功 ¿Qué? Es importante 糖 Actuaj